Cuando las mujeres estimulan, ¿qué hacen? Se acarician los genitales, el clítoris. Cierra los ojos y relájate. Esto te va a doler, pero te va a gustar. Lo único que te puedo ofrecer es una relación puramente sexual. Me parece bien. Puede tratarse de una descompensación hormonal sobresexuada. ¿Y esa mujer? ¿De dónde ha salido? De las clases de sexo. El disfrute sexual es un derecho. De hecho, lo que ocurre es que a muchos de nosotros no nos han educado para el placer. A mí me gustan papas, de verdad. Yo soy muy orgásmica. ¿Qué es una broma esto? Si te tocas arriba y notas mucha sensación, eso es el clítoris. Abuelo, ¿tú follas? Si quieres foller, que folle, que folle. Pero no voy a permitir que ninguna mujer le mete ideas raras en la cabeza. Doctor, ¿usted tiene fantasías? ¿Qué voy a hacer?